Música Ya robó la pelota el conjunto de Mineros, ojo con esta oportunidad La Plasencia era quien robaba el esférico, el disparo de fuera del área, me parece que hay un desvío, gol ¡GOOOOOOOL! ¡SEMINERO! Probó por Diego Fernández, se parece que alcanza, a ver un desvío, me parece La Torista de Mineros alcanza a moverme la pelota a Joel García, por eso se queda parado, por eso No reacciona, no responde, no se mueve el guardameta Beto y Zacatecas Antes de llegar a los 15 minutos, ya está ganando esto, uno por cero Creo que lo notaste muy bien Toño, es claro el desvío, pero de un jugador de Zacatecas, ¿no? Sí, y es un compañero con la rodilla Beto Correcto, el que alcanza a desviar, no es un jugador de Pumas, sino otro de Zacatecas El que alcanza a desviar, como ya apuntas muy bien Toño, hay un desvío claro, como lo detectaste desde un principio Y al canto... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!